Un confuso e incidentado procedimiento policial se dio en limpio. Tras la denuncia del supuesto robo de un teléfono celular, agentes policiales acudieron hasta la vivienda del presunto autor para detenerlo. Fue en ese momento en que se dio un altercado entre los agentes intervinientes, el sospechoso y otras personas que se encontraban en el lugar, motivo por el cual los oficiales realizaron disparos con balines de goma, hiriendo al supuesto ladrón. Encontramos a este sujeto en una plaza. Le tratamos de identificar, le solicitamos su identificación. Este se opuso. Entonces le hicimos saber del porqué de nuestra presencia. A qué se debía, que había un celular hurtado, que había una persona que le reconoció. En ese momento este sujeto ya, viendo lo que estaba pasando, intentó hacer la fuga. Ahí yo me abalancé sobre él y él mismo quita un objeto tipo punzante de alguna parte de su cuerpo, yo solamente vi ya en sus manos. Y ahí me abalancé por su mano y recibió un corte. A mí me nota que ahí ya tomó la frontera. Los agentes intervinientes manifestaron que elevarán los informes correspondientes a la Fiscalía, además del teléfono presuntamente robado, para que se realicen las pericias correspondientes.